Quien desde pequeña se sintió atraída por la moda. Esa pasión la llevó a diseñar su propia ropa y convertirse en un ícono de moda que sigue vigente. Selena se atrevió a usar el color blanco, usándolo tanto en vestidos de gala como en pantalones, dejando como único toque de color sus vibrantes labios rojos. Selena además fue de las primeras en usar los famosos crop tops y los tonos metálicos. Los encajes y vuelos en las mangas que lució en la portada de Amor Prohibido, todas la querían tener. Sin duda, su outfit más recordado es su enterizo color moral, con el que fue la vuelta en 1990. Llegó la banda machos con su tecno-banda y temas entrañables como La Culebra. Sus vistosos trajes en colores brillantes, gabardinas de piel, botas y sombrero, los convirtieron en tendencia que siempre los distinguió entre las demás bandas. A la misma tendencia fue mi band del mexicano, sobre todo impuesta por su vocalista Casimiro, quien llevando abierta su chamarra de piel, marcó un antes y un después en el estilo de la tecno-co. De vocalistas que impusieron moda hablamos, no podemos dejar de lado a Lupe Esparza del Grupo Bronco, quien con su paliacate en la cabeza, su larga cabellera, chamarras abiertas y gargantillas, cautivó al público femenino. Banda Cuisillos comenzó a probar suerte a principios de los 90. Actualmente cuentan con más de 30 álbumes de estudio, pero su éxito no solo se debe a la música, su estilo de vestir los distingue y es parte de su historia, manteniendo viva la vestimenta de los indios americanos y mexicanos. Estar a tu amor al baño, junto con tantas mentiras, hija de la mala vida. Los 90 están de regreso y en el regional mexicano, las botas y sombreros están más fuertes que nunca, haciendo latir tu corazón grupero. Qué bárbaro, 30 años y muchas de esas agrupaciones siguen vigentes, separados pero vigentes. Y algunos siguen estuendo los mismos atuendos de los 90, a lo mejor un poquito evolucionados. Ya hay algunos que se ven más apretaditos, mi compadre Lupe Esparza, ya... Se sigue viendo fuertote, Galanzón. Oye, y hablando de nuevas generaciones, algún día tu hija estará conduciendo aquí corazón grupero. Esperemos en Dios que siga nuestros pasos. Y hay otra nueva generación que se va a presentar con nosotros que se llama... Esperemos en Dios que se va a presentar con nosotros que se va a presentar con nosotros que se va a presentar con nosotros.